Vamos a ver tres grandes mujeres en un gran desafío personal. Gracias. El cuerpo un poquitico hacia adelante, el cuerpo mami. El cuerpo un poquitico hacia adelante. Sí, pero ustedes se van a almorzar con Darlene y después vamos al... Pero André es muy valiente, muy valiente. Pero es muy valiente. Se pasó por las cuerdas altas y esas sueltas. Ay, yo no, yo me moría a pasarme por esas cuerdas altas y esas. A mí sí se me hizo raro. Vamos, vamos Dani. Dani, relájate. Gracias. 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 Gracias.